Hola a todos y bienvenidos a este nuevo espacio de Telemedellín Mascotas al Parque. Yo estoy feliz, les confieso pues que estoy feliz con este nuevo espacio que vamos a tener en este canal con las mascotas, aquí vamos a hablar un poquito de sus gustos, de sus comportamientos, por qué es importante tener una mascota en la casa, cuáles son las recomendaciones que nos van a hacer algunos expertos que vamos a tener acá, además también los voy a estar acompañando realizando todas esas notas que ustedes van a ver durante todo el programa y hoy nuestro tema precisamente es qué son las mascotas, entonces vamos a hablar con varias personas que nos van a decir un poquito como esa definición, además otros temas que tendremos importantes para ustedes para que estén muy, 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 muy pegaditos aquí con nosotros y también vamos a tener preguntas de los televidentes y otros videos que son importantes para ustedes, entonces vamos a empezar con una de las invitadas, yo me voy a acercar por aquí, este es un espacio también para que ustedes vengan, aprovechen con sus mascotas, vamos a estar acá en Mascotas al Parque cada sábado, entonces para que ustedes vengan, disfruten, pueden traer sus mascotas, sus familias, sus amigos, con los que quieran venir aquí, bienvenidos, entonces, bienvenida, yo estoy hoy con Alejandra Madrigal, veterinaria, Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Buenos días, bueno, Alejandra, hoy vamos a hablar un poquito de qué son esas mascotas, entonces empecemos como, yo sé que de pronto puede sonar un poco como que en los televidentes tampoco podemos saber o puede sonar un poco que no sabemos, pero ¿qué son las mascotas? Bueno, yo creo que las mascotas son como los animales con los cuales los humanos hacemos un vínculo, una relación pues de amor, por decirlo así, en general las mascotas o lo que consideramos mascotas como a nivel universal son los perros y los gatos, ahorita tenemos como un concepto nuevo, por decirlo así, que son las mascotas no convencionales, que son por ejemplo los mini pigs, algunas especies de aves, de reptiles, siempre y cuando sean especies que no son consideradas fauna silvestre y que sean especies que son sacadas de su medio natural o arrebatadas pues como de sus madres para que los humanos las tengan, pero en general perros y gatos. ¿Esos son los animales que más se consideran mascotas? Sí, son como los más comunes pues a nivel mundial, por decirlo así, y pues ahorita están súper en auge los mini pigs, los hurones. Pero hurón, por ejemplo, aleja, sí, o sea, ¿has permitido tenerlo? Se pueden tener, pero no se pueden reproducir. No se pueden reproducir, ¿por qué? Hablemos un poquito de eso. Porque son especies que no son endémicas de, pues como de Colombia en este caso, por decirlo así, y podrían generarse como desequilibrios en el ambiente porque hay personas que pueden no ser como cuidadosas y se escapan, etcétera, entonces podrían afectar la fauna pues endémica de acá de Colombia. Aleja, ¿qué cuidados tiene que tener un hurón? Porque uno escucha un poco más sobre los gatos, sobre los perros, pero no sobre un hurón. Pues no tenemos como un poco, pues como más conocimiento sobre este. Bueno, todas estas mascotas no convencionales deben ser o tienen unos veterinarios que son especialistas en ese tipo de especies, pero igual que los perros y gatos deben ser vacunados, tienen que tener una dieta especial, agua, pues sí, revisiones periódicas, por decirlo así, un enriquecimiento ambiental, que son juguetes, pues como todo lo que pueden tener en su hogar para que no se generen comportamientos de estrés. ¿Y qué juguete tiene un hurón, por ejemplo? Pues son un poquito similares a los gatos, entonces les gusta correr sobre ruedas, juguetitos que se mueven, pues suelen ser bastante amorosos. Los peces, por ejemplo, nosotros acá tenemos un estanque con pececitos, ¿los peces son considerados mascotas? Pues para algunas personas sí, hay algunas especies que son permitidas, por ejemplo las bailarinas, los pececitos betas, que no son considerados como fauna silvestre, y sí, hay personas que establecen vínculos muy cercanos con sus pececitos. Muy bien, Aleja, tú eres Aleja Madrigal, que viene de la veterinaria Zamba, ahorita no la presentamos porque empezamos inmediatamente con el tema, porque era muy importante, pero Aleja, vamos a ver, yo también te invito a que veamos una nota que preparamos precisamente sobre la fauna silvestre. Entonces vamos a ver la nota y ya volvemos. La fauna silvestre son todos aquellos individuos de la fauna que no han sido manipulados genéticamente, ni han servido para el hombre como para un tema de consumo, de domesticación, o animales de compañía, que de una u otra forma el hombre ha hecho, de acuerdo a la evolución y de acuerdo al tiempo, una manipulación genética y acondicionamiento que sería la fauna doméstica. Una especie de la fauna silvestre no puede ser mascota, digo que estos animales, acorde a la legislación nacional, son animales que no pueden ser ni domesticados, ni amansados, ni los podemos extraer de su hábitat natural para tenerlos como mascota. Entonces nosotros por eso desde la autoridad ambiental a nivel nacional, el área metropolitana, Corantioquia, Cornare, venimos trabajando muy fuertemente en este tema de sensibilización y educación. Para no ser tan coercitivos, venimos con esas estrategias donde vamos a las personas que tienen los animales, los sensibilizamos, traemos con fuerzas vivas, esa lora, esa guacamaya, esa tortuga que usted tiene en su casa, que es fauna silvestre, que fue extraída de su hábitat, donde cumple unas funciones biológicas y ecológicas en el ecosistema, vengan, entréganoslas a nosotros. Cuando ya las personas nos entregan los animales, hacemos un evento público de ese territorio, de ese barrio, de esa localidad, donde decimos, este sector está libre de fauna silvestre en cautiverio. Y después de esa recuperación, contamos con una red de tratamiento, que es un centro de atención y valoración de fauna silvestre, donde tratamos de readaptar a esos animales y volverlos a su hábitat natural. En este momento tenemos 25 áreas libres de fauna silvestre en cautiverio, en el área metropolitana, Cora Antíaca tiene alrededor de 56, y la idea es que en el Valle de Aburrá no haya ningún municipio con animales silvestres en cautiverio. Tener un individuo de la fauna silvestre en cautiverio puede dar de entre dos a seis años de expresión, y puede tener multas hasta por cinco mil salarios mínimos. Además de que estas especies silvestres cumplen funciones biológicas y ecológicas en el ecosistema, dispersan semillas contra otras especies, ¿qué afectación tiene cuando son estrellas de su hábitat natural? Como te decía, por una de cada especie que nosotros recuperamos, o son estrellas de su hábitat, mueren diez en el proceso del tráfico ilegal. Teniendo en cuenta que el tráfico ilegal de fauna silvestre a nivel mundial, es el segundo o tercer renglón, después de las drogas o trata de blancas, que más recauda en el mundo. El llamado a la comunidad metropolitana es, pongámonos en el lugar de ellos, tener un animal en cautiverio es como nosotros estar en la cárcel, ¿cierto? Aparte de eso, que gocemos de la belleza que nos dan estos animales en libertad, y que aprendamos a que un animal en cautiverio es un animal muerto para la vida. Y verlo en libertad es gozar de esa hermosura, de esa belleza que brindan todos estos individuos de la fauna silvestre en este territorio metropolitano. La invitación es que no seas cómplice al tráfico de fauna silvestre, no compres. Y si ves que alguien está vendiendo o alguien tiene fauna silvestre en cautiverio, puedes acercarse a la autoridad ambiental. En el caso del área metropolitana, puedes informar al 385-6000. En Cora, Antioquia, que es la autoridad ambiental rural de los municipios del área metropolitana, y 80 municipios de Antioquia, puedes llamar al 493-8888 y denunciar el tráfico de fauna silvestre. Y regresamos, después de ver esta nota, con Aleja Madrigal. Aleja, pero antes quiero decir una cosa, ya estoy viendo por allí que están llegando un perrito, por allí tenemos unos gaticos, qué emoción, ahorita les vamos a mostrar. Aleja, bueno, retomando la nota que vimos, ¿por qué es tan importante no tener un animal de fauna silvestre en cautiverio? Pues porque Andrés Gómez, que fue la persona que nos estaba hablando precisamente de este tema, nos decía muy claro, es como si a usted lo metieran a la cárcel. O sea, es la misma situación, porque el animalito también se puede estresar, puede sufrir consecuencias que ninguno de nosotros los conocemos. Ustedes sí, porque ustedes tienen más conocimiento de los animales, las personas del común no. Entonces, ¿por qué es importante no tener un animalito en cautiverio? Pues a ver, en el medio ambiente existe como un equilibrio natural, donde hay presas, predadores, etcétera. Y pues empezar a sacar esas especies del medio, obviamente impide que desarrollen sus comportamientos naturales, se empieza a crear un desequilibrio en el medio ambiente, entre quienes son presas, entre quienes son predadores, y pues finalmente se privan sus comportamientos naturales, y es en serio, es tener un animal en la cárcel. Son animales que se estresan, generalmente no tienen las dietas adecuadas que tendrían en su naturaleza, entonces se enferman, por ejemplo, hay aves que se les caen las plumas, a las tortugas se les daña el caparazón, entonces yo creo que es la forma más clara de maltrato animal que puede existir. Aleja, ¿ustedes han tenido casos de fauna que les lleguen a ustedes, de fauna silvestre que les lleguen a ustedes, y ustedes digan, pues primero, lo primero es pensar en el animal, entonces hacerle el tratamiento, pero luego de eso, ¿ustedes cómo actúan? Porque hay que hacer todo como una educación para la persona que llevó ese animalito, y que sabemos que no es correcto tenerlo en la casa, precisamente porque se enfermó. Sí, pues hay personas que lo hacen como por desconocimiento también, pero nosotros los veterinarios estamos obligados, obviamente, a atender el animal, pero se le debe explicar al propietario que el animal se debe decomisar, es decir, se hace la atención del animalito, pero nosotros nos quedamos con el animalito, se llama al área metropolitana para que lo recojan, y ellos ya hagan, pues como el proceso de la medicina, y si es posible, liberarlo nuevamente de la naturaleza. ¿Ustedes alejan qué casos han tenido como críticos, como que ustedes digan definitivamente, si este hace parte de la fauna silvestre, y está en caso clínico grave? No hay muchos, hemos tenido periquitos, que llegan a veces con retenciones de huevos, si se enferman, el propietario no sabe qué hacer, loros, tortugas, yo creo que esos son como los más comunes. Aleja, hablemos un poquito más, ¿cuáles son esas recomendaciones para que las personas consulten antes de tener un animalito? O sea, que se informen. Primero que todo, creo que es súper importante que contacten un veterinario, y se asesoren para saber qué tipo de mascota es como lo ideal para su estilo de vida, para su familia, si tienen hijos, si no tienen hijos, si hacen deporte, si no. Y pues ya el veterinario les explicará cuáles son las mascotas convencionales, no convencionales, cuál es la fauna silvestre que es prohibido tenerla. Y bueno, yo creo que también cuentan como las experiencias de los familiares y amigos que les cuentan que han tenido perros o gatos que les gustan más estos, que les gustan más los otros. Aleja, pues muchas gracias por haber estado en esta primera parte con nosotros, porque ahorita nosotros vamos a regresar otra vez con Aleja, que nos va a hablar sobre otros temas y cosas importantes sobre las mascotas, pero Aleja, te invito a que veamos uno de los videos de mascotas tradicionales, y vamos a unos mensajes institucionales, y después regresamos. Y regresamos a Mascotas al parque, y cada día vamos a tener una sección muy especial, que es adoptar un animalito, entonces vamos a tener aquí en nuestro parque una visita de un animalito que ustedes van a poder conocer, y los que nos están visitando también, para que si se antojan y quieren, lo pueden, inmediatamente se lo pueden llevar para sus casitas, a cuidar y a estar con su nueva mascota. Entonces, para esta sección, hoy tenemos a Ángeli Cortés. Ángeli, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Les quería comentar, yo soy voluntaria, hace un año en la Fundación Bienestar Animal, estamos acá para que adopten a este peludito hermoso. Muy bien, Ángeli, pero antes de que nos cuentes un poquito más sobre este gatito precioso que tenemos, por aquí tenemos uno de los invitados que ya está, porque el parque ya no hay mucha gente todavía, pero ya sí se están animando, están viniendo a visitarnos, y por aquí tenemos una visita muy especial, de tres mesesitos, un perrito, y Matías. Matías, ¿cómo estás? Bien. Matías quiso hacerse aquí al ladito de nosotros, y estar acompañándonos. ¿Cómo se llama el perrito? Milán. ¿Y Milán cuánto tiene? Tres. ¿Tres mesesitos? ¿Y estás contento con Milán? ¡Ay, qué belleza! Si vieron, qué rico que nos estén acompañando, y Milán, que es muy chiquito, ahorita le estaba peleando al gatito, pero ya, ya está tranquilo ahí aquí con nosotros. Entonces volvemos con Ángeli. Ángeli, bueno, hablemos un poquito de la Fundación. ¿Quiénes son ustedes? Bueno, la Fundación es una organización en ánimo de lucro, ya está fundada hace 20 años, en esos momentos está en proceso de cierre, porque la persona encargada ya está muy mayor, y tiene problemas de salud. ¿Cómo se llama la Fundación, para que todas las personas la conozcan? Fundación Bienestar Animal. Y entonces, si en este momento está en proceso de cierre, ¿cuántos animalitos tienen en este momento? En estos momentos tenemos 10 perritos y 40 gaticos. Muy bien. ¿Y dónde están ubicados ustedes, para que la gente que nos está viendo sepan, y se puedan comunicar con ustedes, o puedan ir a visitarlos, para que adopten estos perritos y los gaticos que están allá? Nosotros estamos ubicados en San Germán, eso queda por Robledo. Muy bien, en San Germán. Bueno, y la red social, por aquí tenemos una que es fb-animal-yahoo.com. Por ahí también se pueden comunicar con ustedes. Sí, también estamos publicando en Instagram, todos los casos de adopción, es Fundación Bienestar Net en Instagram. Bueno, Angeli, ahora sí, cuéntanos qué es esta belleza que trajimos hoy. ¿Cómo se llama? Este gatito se llama Nico, es macho, se ve ahí un poquito deslacenado, porque es un poquito... ¿Cuál es la historia de Nico? Hablemos un poquito como de su historia. ¿Cuántos añitos puede tener Nico? Nico puede tener entre 4 o 5 años. Él es muy tranquilo, como se ve, es súper cariñoso, puede convivir con niños, con personas adultas, porque como ya él es un gatito mayor, no es como tan ansioso, sino más bien como tranquilo. Es tranquilo. Bueno, y la historia, ¿dónde lo rescataron? ¿Dónde lo encontraron? ¿Cómo fue que ustedes lo llevaron? Y lo tienen en este momento en la fundación. Bueno, a Nico no lo llevó una señora, yo creo que estaba más lastimadito, porque te ves que es un poquito como pelionero, y no, desde ese entonces, yo creo que lleva por ahí 3 años en la fundación, y desde eso se ha portado súper bien, lo relacionamos con otros gaticos, por si las personas que van a adoptar tienen a más animalitos, para que conviva con ellos. Pero en este momento, tú dices que él es un poquito agresivo, pero en este momento que está en la fundación, ya ha estado tranquilo, ustedes ven que el comportamiento con los demás animales, tanto perros y gatos, los demás, es bueno, se puede estar con otros animalitos. Sí, lo que nosotros hacemos es socializarlo con los demás animalitos, para que cuando lo adopten, si las personas tienen más animalitos, no sea un problema para ellos ya asociarlos, sino desde la fundación, ellas ya conocen como el proceso de estar con otro animalito, soportarlo, convivir con él. Pero hablando como de esa socialización precisamente, ¿cuál es ese proceso que tiene que hacer la persona que quiere tener el gatico? Por ejemplo, Anico, listo, yo estoy decidida, ¿qué tengo que hacer? Primero, es bueno hacer ese relacionamiento antes con la mascota. Sí, bueno, lo primero es ir a la fundación, mirar a qué gatico te enamoras, porque uno siempre va a un lugar y uno dice, ay, no me enamores de este, tuve empatía con él y todo. Entonces, lo primero es ir a la fundación, mirar a qué gatico quieres llevar y hacer el formulario. Y ya te lo entregamos, es súper sencillo. Bueno, ¿cuál es el formulario? ¿Qué dice el formulario? ¿Es importante tener como un compromiso, o sea, firmar como un acta de compromiso en el que uno de verdad se comprometa a cuidar la mascota? Sí, el compromiso es como en dónde lo vas a tener, si relaciona con otros animalitos, y muy importante es seguir teniendo comunicación con la persona que lo adopta para saber cómo está el animalito. A eso voy, ustedes siguen llamando a la persona y la visitan para saber cómo está el animalito. Sí, tratamos como de socializar con la persona para que quede en buenas manos, porque la idea es que la persona que vaya a adoptar el animalito se quede con él toda la vida y no lo vaya otra vez a tirar a las calles. Eso es perfecto. Yo voy a seguir entonces con Alejandra nuevamente para hablar de los cuidados generales que tiene una mascota. Mientras tanto vamos a ver el parque que ya se está llenando de gente, cómo vienen con sus mascotas, grandes, chiquitos, de todos los tamaños, y esa es la idea, que vengan aquí a compartir con todos para estar todos juntos en este espacio. Alejandra, nuevamente, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, en este momento vamos a hablar sobre los cuidados que debe tener como la mascota, pero unos cuidados generales. Hablemos un poco sobre eso, Alejandra. Bueno, como cualquier ser vivo debe tener una alimentación muy completa según la especie que sea perro, gato o alguna de estas mascotas no convencionales que hablamos. Cuando son cachorros deben iniciar con un plan de vacunación, un plan de desparasitación, y anualmente se deben reforzar pues las vacunas y las desparasitaciones pues cada tres meses o cada seis meses, dependiendo pues como del estilo de vida que tenga la mascota. Deben tener un lugar limpio, aseado, un ambiente saludable con sus juguetes, sus requerimientos pues de naturales, por decirlo así. Cuando una persona adquiere la mascota, ustedes le dan como ese paso a paso un carnet de vacunación que debe llenar, es decir, le dicen como todo desde el principio como ese paso a paso que deben seguir para la persona que es primeriza, no tienen idea, entonces estoy un poco perdido, ¿qué puedo hacer? ¿Ustedes le dan como esos consejos y esos como esos paso a paso para seguir? Sí, claro que sí, se empieza como un plan de cachorros por decirlo así, algunos papás muy juiciosos se asesoran con los veterinarios antes de conseguir la mascota, entonces uno les da como ciertas pautas, si los van a adoptar o de dónde viene pues la mascota, o si no cuando ya tienen la mascota pues van a la veterinaria y uno les empieza a contar qué fechas deben ir, cuándo se deben hacer los refuerzos, qué tipo de alimentación deben tener y se les entrega cuando se empieza el plan un carnet de vacunación con las fechas de los refuerzos de las vacunas. Alejandra, ¿por qué es tan importante tener un animal bien cuidado? Pues primero que todo porque eso hace parte como del bienestar animal, cualquier descuido por decirlo así podría ser considerado como maltrato animal, el hecho de que esté enfermo y no llevarlo al veterinario o de no darle la alimentación adecuada para su especie, pues podría generar que la mascota se enferme y pues obviamente esto va a traer problemas. Entonces ya saben por qué es tan importante tener en un buen estado a todos los animalitos. Alejandra, muchas gracias por habernos acompañado en Mascotas al Parque y te invito para que veamos una de las secciones que nosotros tenemos en el programa, que es un video de un famoso que nos va a decir por qué es un mascotas especial. En este caso estamos con Lucas Arnau. Hola amigos de Mascotas al Parque, yo soy Lucas Arnau y quiero contarles por qué los animales son tan importantes para mí en mi vida. Ven, Lola, ven, ven. Los animales son muy importantes porque son una compañía muy especial, son una compañía muy, muy especial. Además le enseñan a uno de la nobleza y del amor incondicional y son esas compañías que tienen uno todo el tiempo para estar con uno y para estar con ellos. Ellos no juzgan a nadie, los animales no son como los humanos, como los seres humanos que están todo el día juzgando. Ellos no juzgan a nadie, por eso no hablan. Y son una compañía muy especial y yo los quiero mucho y me encanta cuidarlos y quererlos y consentirlos. Les mando un saludo muy especial. Yo soy Lucas Arnau, los quiero muchísimo. Y después de ver a Lucas Arnau con su mascota, tenemos a Alejandra nuevamente porque nos va a contestar dos preguntas en una sección también que vamos a tener, que tenemos en este momento, que es sobre las preguntas de los televidentes. En este momento tenemos dos. Una de Ana María Quintero, Alejandra, que nos pregunta Si tengo una mascota de fauna silvestre y quiero entregarla, ¿dónde puedo llamar o qué puedo hacer? Bueno, se pueden comunicar con el área metropolitana o la alcaldía de Medellín. En la página en internet están los teléfonos a los que pueden llamar. ¿Y por qué es importante que esa persona entonces diga y haya tomado conciencia, la voy a entregar? Súper importante para crear conciencia de que este tipo de mascotas no se pueden o no se deben tener y pues que la gente vaya entendiendo que, pues primero que todo, que es un delito y que se le hace daño a la mascota. Muy bien. Y la otra es de Juan Carlos Gaviria. Nos pregunta, ¿cuándo se dice que humanizamos a las mascotas? ¿De qué se trata eso? Bueno, esto se trata como de adaptarles cosas que son de los humanos, es decir, que no son como naturales de su comportamiento. Por ejemplo, ponerles ropa, pintarles las uñas, darles alimentos que no son adecuados para ellos, cosas que ellos no harían normalmente. ¿Dormir con ellos es una clase de humanizar? No, eso no. Ese sí es cariño. Ese sí es permitido. ¿Qué más puede ser humanizar? Porque la gente habla mucho, ay, no es que usted humanizó la mascota, además de pintarle las uñas, de hacer eso, ¿qué más comportamientos puede tener el ser humano que la gente diga, sí, definitivamente humanizaste a tu mascota? Por ejemplo, tener siempre al perrito cargado evita que sea como socialmente adaptado y que sepa relacionarse con otras personas u otros de su especie. Ah, perfecto. Entonces, ya saben, la pregunta de los televidentes, aquí Alejandra Madrigal nos la respondió. Alejandra, ahora sí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante todo el programa. Recuerden, mañana tendremos otro capítulo de Mascotas al Parque, 10 y media de la mañana. Los esperamos. Espero que les parezca muy interesante todo lo que les estamos mostrando aquí y los invitamos los sábados a acompañarnos en el Canal Parque Telemedia. Gracias. 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 Gracias.